Jairo Plasencia revive el explosivo estreno de La Cantante en Premios Hit 2022. De Jairo Plasencia se presentó en los Premios Hit 2022 el último 2 de junio en República Dominicana. La intérprete peruana al mismo estilo de Héctor Lavó sorprendió a los asistentes con su potente presentación de La Cantante, su nuevo tema musical. Pese a no ganar en la categoría de Mejor Artista Tropical, la salsera hizo gozar a todos los presentes de la gala más importante de la música latina. Antes de subir el escenario la artista se mostró emocionada por la invitación y deslumbró en la fombra roja de los premios. Durante su performance y fiel a su estilo aprovechó en enviar en directas a sus detractores. Yo soy la cantante y vamos a celebrar, no quiero que sufras, lo mío es cantar, soy mejor que la de ayer. Compárenme criticones, se lo escucha decir al intérprete y le dije no. Me invitaron a cantar mi canción y estoy muy feliz, la verdad, muy contenta, expresó para un medio local la salsera. Una vez en la pista se puso en la piel de su personaje y cautivó a todos con su talento del baile. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.